¡Ahí! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Hable pues! ¡Hable! ¡Para Cirino! ¡Aquí Miyutanduchi! El público aquí aquí Miyutanduchi, le digo aquí toda la gente bonita aquí en la casa del novio y todo pues ya ahorita nosotros nos encontramos aquí en la casa del novio y estamos este... festejando su bota y espero que sea especial para su hijo especial para mi hija y mi hija ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aquí Miyutanduchi! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 y lo bendice a nadie de la sociedad. ¿Cómo olvidarte un pedacito de mi patria? Si recuerda mi vida, mi millón. ¡Ay, cuántas veces se quiere vivir! ¿Cómo olvidarte un pedacito de mi patria? ¿Estar a nadie? ¿Y se recumprir en el hogar de모arch. Formos de frío, los ruedas sin parar Y los bendicen a la viguera en la suciedad ¡Suscríbete al canal!